Tamuz era, se conoce como un Dios que para ellos, para ese Dios responder, tú tenías como que quebrantarte ante él y las mujeres lloraban a Tamuz, señores, mujeres israelistas Dios te bendiga, Dios te iguale, te habla tu hermano Cristo Flakir, tu sermento conociendo el mundo espiritual siempre tenemos enseñanza, contenido muy importante para usted y para todo aquel que se conecte a esta plataforma así que no temo más, siempre tenemos un invitado, en esta ocasión ya un hermano para usted, ya todo lo conoce, lo ha visto un hombre que siempre sonríe, siempre está contento y alegre, mi hermano y mi ministro, Dios me dé, blanco Amén, amén, bendiciones, bendiciones para esta audiencia, Dios te bendiga mi hermano Cristo Dios bendiga a todo aquel que sintoniza esta plataforma Excelencia Cristiana en el segmento conociendo el mundo espiritual, sé que esta plataforma ha sido de gran bendición para tu vida así que te invitamos a que no te desconecte, mantente en sintonía porque creo que Dios va a hablar a tu vida y lo que vamos a compartir yo creo que es un alimento sólido, lo cual tú necesitas en estos últimos tiempos vamos a leer la palabra de Dios, el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 1 verso 12 leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús cuatro razones por las cuales Dios te mete al desierto cuatro razones por las cuales Dios te mete al desierto cuando hablamos de desierto, muchos han malinterpretado lo que es la palabra desierto cuando hablamos de desierto, hablamos de un tiempo de capacitación un tiempo, aleluya, de reclutamiento donde Dios comienza a capacitarte porque el desierto representa momentos difíciles que Dios permite a tu vida momentos cruciales, momentos duros, aflicciones, lágrimas muchas veces pero el desierto que Dios puede permitir no es para muerte sino para que Dios, la gloria de Jehová se manifieste en tu vida me sorprende algo y es que en el desierto el profeta Juan el Bautista, la escuela del profeta Juan el Bautista fue en el desierto, Juan era un muchacho distinto a la gente dice la Biblia que comía langosta y miel silvestre comía miel silvestre con langosta y el capítulo uno del libro de Lucas en el verso ochenta dice y el niño crecía y se fortalecía y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación ¿Dónde estuvo Juan? en lugares desiertos ahí Dios lo estaba capacitando ahí Dios lo estaba moldeando incluso hay gente que interpreta en el desierto como algo negativo porque el desierto es muy provechoso el desierto es muy importante porque en el desierto fue que Juan escuchó la voz del Padre voz del que clama en el desierto prepara el camino del Señor Dios le dio instrucciones a Juan y le dijo Juan tengo para decirte algo Juan dice dime Señor sobre quien tú veas que el espíritu desciende en forma corporal como de la paloma este es mi hijo amado este es el cordero de Dios este es el Cristo o sea esta era la señal que Juan tenía Juan tenía este tipo de revelación pero ¿dónde Juan consiguió la revelación? en el desierto Dios mío o sea el desierto es muy importante aunque el desierto no es dulce el desierto muchas veces no saca sonrisa por el desierto Dios lo usa aleluya para la primera razón ¿cuál es la primera razón por la cual Dios te introduce en el desierto? la primera razón por la cual Dios te mete al desierto es para moldear tu carácter hay personas que a veces Dios quiere moldear su carácter a veces Dios quiere transformarlo Dios quiere cambiarlo pero ellos dicen no yo soy así y yo soy así y Dios me hizo así y yo tengo para decirte que así tú no vas a llegar ni de aquí a la bodega de tu casa que está en la esquina Dios necesita aleluya a moldearte Dios necesita oprimirte y sacarte las cosas la sustancia negativa para entrar la sustancia positiva por eso que Cristo dijo nadie echa vino nuevo es un odre viejo porque si echan el vino nuevo un odre viejo el odre viejo se va a romper el vino nuevo necesita un odre una vasija nueva para sostener el vino Dios mío entonces con con tu tu carácter caico tu carácter reverde con ese carácter que tal vez no te permite sujetarte a Dios Dios no puede depositar su esencia Dios no puede depositar su unción Dios no te puede usar Dios necesita moldear tu carácter primero permitir algunos tipos de circunstancias para luego depositar lo que va a depositar en tus manos entonces la primera razón por la cual Dios te mete en el desierto es para moldear tu carácter posiblemente esa situación matrimonial que tú estás viviendo Dios está moldeando tu carácter porque hay mujeres que son muy orgullosas hasta que el marido aleluya no decide irse de la casa tal vez tu esposo no tenga la razón pero Dios está permitiendo que tu esposo salga de la casa por un tiempo determinado para que tú le bajes el orgullo y entiendas que tú tienes que estar sumisa hay guerras que tú la vas a ganar con la humildad hay guerras que tú la vas a ganar siendo sumisa hay hombres que no buscan a Dios hasta que de pronto su mujer no se va hermano porque sabemos después de Dios lo más importante para un hombre para una mujer después de Dios es su pareja es su familia hermano la familia hermano eso no tiene mira eso no se negocia entonces cuando hay un quebrantamiento dentro de las estructuras de la familia hermano hay lo que se llama un bajadero la gente le baja y la gente comienza a buscar a Dios entonces hay cosas que Dios usa muchas veces para moldear el carácter Juan tú sabes por qué tantos profetas que se han confabulado tantos profetas que se han ligado al pecado tantos profetas que tú dices wow pero tienen tienen mucho tienen gran ministerio pero no tienen fundamento hay tienen ministerio lindo tienen mucha unción Dios lo usa en palabras pero no tienen un fundamento porque tú necesitas un fundamento para cuando el diablo venga a reemplazar ella contra ti sí porque tú no haces nada con para darte en un escenario donde todo el mundo te vea cuando 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 de pronto Satanás decida atacarte tú no tienes no tengas resistencia entonces por eso que Cristo dijo que nadie va va a empezar una construcción sin antes hacer un presupuesto para ver si tiene la plata necesaria para terminar la construcción que va a empezar wow no sea que empiece la construcción y los y faltándoles plata para comprar materiales para terminar la construcción los hombres digan mira este tipo comenzó a construir un apartamento y el apartamento no tiene puertas no tiene pintura no tiene cables no tiene electricidad y la gente comienza a burlarse wow o sea todo lo que tú vas a hacer tienes primeramente que calcularlo y entenderlo o sea Cristo hablaba en forma para que la gente entienda el precio que hay que pagar Dios mío para caminar en su presencia que vas a tener represalia que la tiniebla te va a atacar y aún Dios va a usar eso hermano Dios va a usar eso para mordear tu carácter Dios necesita mordear tu carácter porque Dios necesita una vasija nueva un recipiente apto para depositar su gloria Dios jamás podrá usar un orgulloso de la forma que lo quieres usar wow porque si Dios no quita el orgullo de tu corazón el día que Dios te use tú vas a entender que tú estás por encima de tu pastor tú vas a entender tú vas a entender que tú vas a estar por encima de tu líder y posiblemente tú seas el hombre que Dios más use en tu congregación en tu comunidad tú seas la mujer que Dios está fluyendo pero lo más lindo es cuando un hombre Dios lo usa de una forma sobrenatural y se mantiene sumiso se mantiene humilde hay gente hermano que van a predicar la gente no sabe cuál es el predicador hay porque tú lo ves entre el pueblo muchas veces tocando la guira y son predicadores terribles tú le ves esa humildad y tú preguntas wow pero fulano si es humilde fulano es sumiso wow pero mira que lindo no tú lo estás viendo lindo pero los tablazos que fulano tuvo que coger las batallas las caídas los golpes que tuvieron que darle para sacarle esa humildad porque aquí hay gente que Dios le va a sacar la humildad la buena o la mala santo si pero Dios necesita esa humildad esa sencillez del corazón por eso Cristo dijo miren mi ejemplo que soy humilde y sencillo de corazón entonces la primera razón por la cual Dios te mete al desierto es para moldear tu carácter por eso que el carácter de Juan era parecido era sinónimo al carácter de Elías incluso dicen los antiguos que Juan el Bautista era el Elías que había de venir por tiempo Israel estaba esperando el profeta decía que Elías tenía que volver otra vez entonces Juan era el próximo Elías que había de venir incluso que el carácter de Juan era fuerte Juan no tenía mucha filosofía y a Juan nadie lo compraba con un sobre con 400 dólares con 200 dólares Juan llegaba a tu casa y te decía yo tengo algo contra ti mira no te lícido tú tienes dos novias tú tienes que soltar una y quedarte con una santo Juan en una ocasión dice que mientras él bautizaba en el Jordán fueron los unos algo así unos sujetos ahí a preguntar dime eres tú el profeta Juan dijo no eres tú el Cristo no yo simplemente lo bautizo con agua y entonces quien tú eres entonces Juan comenzó a decirle a ellos regeneración de víboras quien le enseñó a ustedes a huir del juicio venidero y ahí tomaron como miedo y terror como temor Juan que tenemos que nosotros hacer Juan le dijo el que tenga dos túnicas suelte una y dele al hombre que no tiene Juan le dijo a los unturiones parece como que el macuteo y las cosas de los policías como que no no es de día a hora como que eso es como que hace mucho cuando hablamos de los policías no hablamos en general hablamos de aquellos policías que tienen el traje tienen la autoridad para poner el orden pero ciertamente hacen lo indebido en contra de su propia institución y sabemos que hay agentes policiales que se prestan para para sobornar para como se dice para extorsionar y sacar provecho de su autoridad y Juan le dice a los centuriones que representaba la autoridad militar en ese tiempo Juan le dice ustedes no acusen a nadie falsamente y confórmese con su paga oye aparece como que el sueldo de los militares como que desde el tiempo antiguo tenía como problemas siempre se dice como que los militares son los que menos ganan entonces Juan hermano el carácter de Juan era innegociable negociable innegociable nadie podía negociar con él porque es que el hombre tiene una palabra dura entonces donde Juan tomó ese carácter en el desierto Dios lo estaba procesando y escucharte hablar ministro yo creo que tú tocas otro punto muy importante la segunda razón por la que el Señor te lleva al desierto la segunda razón por la que el Señor te lleva al desierto te lleva al desierto dice la segunda razón por la cual Dios te lleva al desierto es para matar lo que impide en tu vida lo que está impidiendo en tu vida que tú puedas avanzar Dios mío por ejemplo el pueblo de Israel clamaba porque lo estaban oprimiendo el pueblo de Israel clamaba porque lo estaban oprimiendo estaban abusando de ello señores y parece ser como que el Dios de Israel el Dios nuestro parece ser como que es un Dios indolente el natural el abogado el licenciado el médico el científico dice pero como es un Dios que están oprimiendo a su pueblo y él no hace nada por su pueblo el pueblo de Dios duró 430 años cautivo en una tierra y Dios no respondía ni hacía nada el pueblo clamaba pero Dios no hacía nada absolutamente pero dice que cuando llega el tiempo señalado por Dios Dios levanta un libertador ahora bien porque Dios no hace nada porque Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre a veces el hombre tiene una apariencia pero Dios sabe que es el hombre que con mucha apariencia de piedad tiene un diablo por dentro y Dios necesita muchas veces meterlo en el desierto y sacarle ese diablo que tiene adentro entonces si tú analizas el pueblo de Israel el pueblo de Israel cuando llega a Moisés que Moisés ya lo saca a ellos del desierto cuando están en el desierto ellos lo saca de Egipto perdón Moisés lo saca de Egipto de un faraón que abusaba de ellos un faraón que lo castigaba que lo oprimía que abusaba de ellos muchísimo cuando Moisés lo saca de ahí entonces ahora ellos están en el desierto le dicen Moisés y esto no era lo que te estaban diciendo a ti que era mejor quedarnos allá atrás era mejor quedarnos allá atrás porque mira ahora estamos aquí nos vamos a morir o sea el pueblo tenía apariencia de que estaba libre no estaba en Egipto pero su corazón estaba en Egipto ay lo dijo entonces esa idolatría ese obstáculo egipcio que ellos tenían en su corazón impedía de que Dios tuviera contacto con ellos entonces por eso Dios lo oprime a ellos para poder sacar todos los que estaban impidiendo de que ellos puedan ver su gloria por eso que el pueblo jamás pudo tener contacto con Dios en el momento que el pueblo iba a hablar con Dios el pueblo decidió que Moisés hablara con ellos y no Dios con ellos porque sintieron terror no estaban capacitados entonces la segunda razón por la cual Dios te mete en el desierto es para matar porque en ti hay cosas muchas veces que Dios necesita matar hay cosas que necesitan morir hay gente con muchos problemas en el pueblo y tú sabes lo más fuerte lo más fuerte es que a veces la gente quiere como presentar un protagonismo la gente quiere a veces como el protagonista de la película el que no falla el que no cae y la gente oculta toda su miseria y todo su pecado por presentar una caráctula presentar una portada cuando se está muriendo gente con fuertes ataduras gente que tienen que detenerse ¿por qué? porque tienen ataduras con la pornografía con la multurbación con la mujer y esto está dentro del pueblo esto no está en el mundo porque el mundo es el mundo gente hermano con pilas de problemas muchísimos problemas gente que tiene problemas gente que mienten todavía y son profetas y hablan mentiras entonces Dios como conoce tu corazón y sabe quién tú eres lo que no ve tu pastor lo que no ve el líder Dios lo ve entonces Dios te mete en la segunda razón y te mete en el desierto para matar porque esas cosas están impidiendo de que Dios ciertamente establezca su propósito en tu vida porque Dios no puede establecer su propósito cuando hay cosas que están impidiendo hay gente que tienen idolatría ¿sabes? sí hay gente que todavía yo que no he sido cristiano que hablan con muertos ¿cómo? sí yo no sabía eso ¿no? sí cristiano yo estuve en Ecuador y una cristiana una señora él por revelación del espíritu el espíritu me arrebató la señal en la multitud le dije usted habla con una foto todo el tiempo hablando con ese personaje que está en la foto y ella me confesó que era su hijo y ella hablaba con su hijo o sea ella creía que estaba hablando con su hijo pero estaba hablando con el diablo sin saberlo entonces cuando tú te metes a lo profundo tú te das cuenta que el pueblo muchas veces tiene problemas si tú analizas la escritura de Ezequiel capítulo 8 la Biblia dice que Ezequiel estaba sentado con los ancianos ¿qué estaba haciendo Ezequiel? sentado con los ancianos de Israel dialogando pero Dios no quería Ezequiel dialogando Dios quería Ezequiel vigilando como atalaya que era pero dice que viene un personaje sin cuerpo mitad fuego la Biblia lo describe y mitad replandor y tomó Ezequiel y lo sacudió lo extendió lo suspendió en el aire y ahí en los aires Dios comenzó a revelar Ezequiel todos los que el pueblo cristiano o no o el pueblo de Israel que conocía a Dios y tenía conocimiento de Dios el pueblo que tenía apariencia de santidad cuando Dios lleva Ezequiel lo suspende a los aires Dios le dice a Ezequiel mira la abominación que mi pueblo está cometiendo y cuando Ezequiel mira ve a un tipo ve a un grupo de gente adorando al sol y Dios dice no tranquilo muchacho tú no has visto nada continúa mirando dice la escritura que el pueblo tenía toda especie de restiles restiles lagarto y cosas y eso se toman eso para hacer como rugería hacer símbolo dice Dios no continúa mirando dice que el pueblo tenía tenía el altar de Dios a su espalda y tenían su rostro como puesto dentro del pueblo estaba la brujería la mentira había unas mujeres que estaban endechando a Tamuz Tamuz era se conoce como un Dios que para para ellos para ese Dios responder tú tenías como que quebrantarte ante él y las mujeres lloraban a Tamuz señores mujeres israelistas el pueblo tenía cosas ocultas que nada más Dios la conocía pero tenían hermanos una apariencia tenían ropa larga tenían una apariencia de que estaban bien pero Dios sabía que estaban podridos wow entonces Dios conociendo la realidad del corazón del hombre Dios muchas veces introduce al hombre en el desierto para matar esa idolatría para matar esas cosas que están impidiendo que el hombre o la mujer pueda ver la gloria de Jehová si es muy importante yo escucharte Dios me da hablando del desierto y es que el Señor llevó a su pueblo para probarlo en el desierto para ver su corazón algunas veces decimos que somos cristianos pero tenemos un corazón bien lejos de Dios y dice que de corazón mana la vida y tú te fijas que la generación que está en el desierto se perdió y entró una nueva se pregunta por qué si el Señor dijo que era su pueblo y le iba a llevar una tierra sí pero cuando tú no te dejas procesar y que el Señor te cambie la manera correcta tú nunca vas a poder ver la tierra prometida porque la persona habla del desierto como que el infierno y no un infierno es un lugar de capacitación para ti nunca el entrenamiento sí hasta mismo que eso fue llevado al desierto fue procesado es que machucate entre veces para saber quién tú eres porque tú te fijas cuando estás en el desierto que estás enfrente más rojo de repente dijimos Moisés no te dejas de aquí para que demuramos pero allá en Egipto había lugares de soportura donde nos van a soportar y comenzaban a quejarse y comenzaban a murmurar a Moisés entonces yo siempre he dicho que ahí tú te das cuenta a quién es el cristiano y a quién no en el desierto sí nosotros aquí hay que usar una ropa larga como dice Dios el cristiano nosotros aquí hay que tener la buena en la papa el cristiano cuando llegan los momentos difíciles tú no tienes para dar comida a tus hijos que tú dices vamos a ver si es verdad si es el cristiano o si o no porque hay gente que maldicen a Dios aun con su pensamiento y con su palabra hay gente que son abacú en el desierto hasta que el señor no lo confronte tú vas a ver si son cristianos sí o no muy fuerte porque después que el señor no lo confronta ahí no tienen palabras dicen no señor sigue hablando tú entonces hay personas que tú lo habías así ¿cómo tú estás? en batalla en guerra un desierto tengo años que no salgo pero tú no salas porque no quieres porque hay gente que son bonitos cristianos dicen que son cristianos pero son mal obedientes sí sí porque no son obedientes Dios me desobediente hay gente que son más criados los desiertos y mientras más mal criados tú eres más duro en el desierto no mira y hay algo mi hermano Crípto que en tus manos en tus manos está el poder escucha eso en tus manos está el poder tú eres quien determina el tiempo que tú quieres vivir que tú quieres permanecer en el desierto la palabra enseña ilustra textualmente que Dios la idea de Dios con el pueblo era entregarle al pueblo la tierra prometida en solamente 40 días pero la actitud del pueblo la rebeldía la dureza del corazón del pueblo un pueblo terco un pueblo que después que Dios los salva a ellos deseaban volver al fango entonces esa actitud de ellos hizo que Dios prolongara esos 40 días en 40 años wow entonces una desobediencia puede alargar los días en el desierto puede alargar el proceso en el desierto por eso que hay gente que todavía están en el desierto Dios dice no lo puedo sacar del desierto todavía porque ella está cruda todavía necesito que salga cocida tú sabes que hay panes yo trabajo en panadería ay Dios mío escuchen ese misterio yo trabajo en panadería y hay panes que tú lo metes al horno y si el horno está un grado por encima de lo que manda el procedimiento del pan el pan por fuera se ve como doradito como que está cocido ya y cuando tú lo sacas y lo muerdes por dentro está crudo porque fue que por fuera solamente se le dio la apariencia pero por dentro está crudo todavía entonces hay personas que por fuera están doraditos como que dice estoy listo está preparado pero Dios sabe que por dentro tú no eres nadie todavía tú estás crudo todavía por dentro entonces hay personas que son muy buenos porque son olivas pero tú no sirves como oliva tú sirves como aceite por eso que en el en el en el jecemaní cuando Cristo ora va al monte de los olivos jecemaní va al monte de los olivos y ahí su sudor es como gota de sangre como grande gota de sangre y ahí Cristo está orando y Cristo ciertamente lo que Cristo está haciendo en aquel monte es machacar su voluntad Cristo está machacando su voluntad en el monte de los olivos se machacaba la oliva ¿para qué? para sacar la esencia del aceite entonces Cristo lo que estaba haciendo machacando su voluntad para establecer la voluntad del padre y eso es lo que muchos no han querido la voluntad de Dios no es fácil Dios mío la voluntad de Dios no es para todo el mundo no todo el mundo porque a veces Dios te va a decir camina pero ¿y para dónde señor? mira Abraham 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 está cómodo en Arán en su tierra con su padre y su gente Abraham no estaba en miseria y Dios le dice Abraham sal pero ¿y para dónde? no, no sé sal a la tierra que te voy a mostrar y dice que Abraham creyó y le cayó atrás a Dios a veces Dios te va a poner en estrecho a veces Dios va a hacer cosas que parece de loco pero tú nunca cuestionas a Dios deja que Dios trabaje porque Dios sabe lo que está haciendo contigo Dios no está improvisando contigo eso no te lo cree nadie y dice que Dios te trajo aquí a la tierra y dice que te soltó así y que al azar no, 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 no Dios te tiene en sus manos y hay un propósito de parte de Dios para tu vida por eso es que hay gente que están en el desierto porque hay gente que son muy tercos son muy duros de corazón y Dios tiene que darle más días en el desierto Dios mío y Dios me como la gente le está encantando ya que tú estás dando algunas razones para por qué el Señor te lleva al desierto yo creo que hay una tercera razón que la gente quiere escuchar por qué el Señor te lleva yo sé que el Señor te ha llevado muchas veces y más en esta trayectoria que tú tienes en los caminos mira la tercera razón mi hermano Cristófer por la cual Dios te mete en el desierto esta tercera razón la gente tiene que apuntarla bueno dame apuntarla aquí tercera razón por la cual Dios te mete en el desierto Dios te mete en el desierto porque Dios necesita que tú veas su gloria Dios mío porque hay gente que no han tenido encuentro con Dios hay gente que no no hay gente que no tienen contacto con Dios es más hay gente que no conocen a Dios por eso que yo tengo un tema titulado sirviéndole sin conocerle wow hay gente que sirven a Dios pero no conocen a Dios por eso que tú ves que en Marcos capítulo 4 creo que en Marcos 4 Marcos 5 cuando Cristo está en el lago que van cruzando al otro lado dice que los vientos son contrarios Cristo va a dar a libertad a un tipo que tiene demonios que tiene el infierno ay y dice que en medio del mal los vientos son contrarios los discípulos sienten que van a morir que van a perder su vida y dice que comienzan a gritar Señor mira nos vamos a morir a ti no te importa cuando los discípulos dicen no tienes cuidado le están diciendo al Señor a ti no te interesa no te importa nuestra vida una actitud hermano hermano desesperado pero ellos no sabían estaban con Jesús le servían a Jesús pero no sabían quien era Jesús wow ellos no sabían que Cristo tenía el poder ellos no sabían que Cristo era el autor de que las aguas existieran no sabían que Cristo era el autor y quien le dio originalidad al viento o sea ellos no sabían que Cristo era el Señor del planeta entonces están llamando a Jesús desesperadamente y Cristo conociendo todas las cosas permite la circunstancia del viento y el mal que golpea la barca y se va a dormir porque él necesita saber cuál es tu actitud en medio del mismo de siempre entonces cuando Cristo se va a dormir ahí ellos despiertan a Jesús sálvan los que perecemos Cristo se levanta dice el viento que se calle al mal que se aquiete y dice que una bonanza total o sea hubo una karma en su totalidad hermano tremendo los discípulos dijeron por acá y quien es ese que el viento y el mal le obedecen o sea ustedes tienen aproximadamente tres años conmigo resucité la hija de Jairo resucité a Lázaro le di la vista a Bartimeo ustedes están conmigo multiplico los vanos ustedes no saben quién yo soy me están sirviendo pero no me conocen entonces la tercera razón por la cual Dios te lleva al desierto Dios te lleva al desierto para mostrarte su gloria si tú te fijas el pueblo de Israel no conocía a Dios el pueblo de Israel conocía de que Dios se le había revelado a Abraham de que se le había revelado a Isaac y que había se le había revelado a Jacob a los patriarcas por el pueblo en sí no conocía el poder de Dios por eso que en el mismo Egipto Dios comienza a mostrar su maravilla porque usted cree que la Biblia dice que Dios endureció el corazón de faraón ¿por qué? porque Dios hizo eso porque Dios quería mostrar su poder ante su pueblo ¿para qué Dios hace eso? para que su pueblo entienda y conozca qué tipo de Dios es que ellos le están sirviendo Dios mío porque en el mundo antiguo la gente todo el mundo tenía un Dios un Dios de palo un Dios de madera los mismos egipcios tenían sus dioses sus símbolos sus cosas las cuales le rendían pleitesía pero Dios le quiere revelar a su pueblo que él no es un Dios cualquiera que él es el Dios verdadero por eso que tú ves que Dios se agarra y convierte el agua en sangre el agua del río del mar la convierte en sangre la gente va a buscar a la llave y sangre toda el agua la convirtió en sangre quebrantando el reino de Egipto para que el pueblo sepa que el Dios de Israel es el Dios verdadero el Dios todopoderoso y que para él no hay nada imposible hay gente Dios mío con un Dios tan grande están temblando ante una pequeña prueba tú estás haciendo aleluya que el reino de Dios quede mal con tus actos porque Dios está confiando en ti en ese proceso no le digas el proceso no le cuentes a Dios y que lo grande no nos dile al diablo el Dios que tú tienes wow hay gente que están así porque no le han enseñado al mundo no le han enseñado a Satanás y a su demonio el Dios que ellos tienen por dentro Dios mío entonces en el desierto el pueblo entra a lo sobrenatural hay porque lo sobrenatural está por encima de lo natural lo natural dice que para tu poder si tú te mudas a un apartamento y haces una construcción y haces tu casa tú necesitas que antes de tú dar la terminación final a tu apartamento hay una estructura interna y externa que son tuberías de agua los ingenieros saben cómo se hace eso para tu poder tener agua en el fregadero agua en la llave en tu ducha agua entonces necesitas tuberías necesitas unos medios de construcción que los ingenieros y los maestros saben cómo se mueve eso pero en el desierto hermano se rompe la lógica Dios mío ¿sabe por qué se rompe la lógica? porque la lógica se rompe cuando entran lo sobrenatural porque Dios no se vale ni necesita los argumentos de los hombres para él operar como él quiera Dios mío entonces ahí es que Dios de pronto agarra una piedra y una piedra que no tiene tubería que no tiene conexión al mar saca agua entonces el pueblo comienza a ver la gloria de Jehová en el desierto y el pueblo comienza a ver cuál es el Dios a quien ellos le están sirviendo entonces Dios te mete en el desierto porque tú necesitas saber su gloria hay crisis económica que Dios permite porque quiere hacer un milagro financiero uff lo dijo hay enfermedades que Dios permite porque quiere hacer un milagro tú nunca podrás aleluya explicar ni expresar algo que tú nunca tú viviste lo dijo o sea Dios permite circunstancias esas circunstancias que parecen para la muerte Dios las usa como un subtestimonio sustantivo para alguien que lo necesita en el futuro uff entonces Dios te mete al desierto para mostrarte su gloria hermano los mensajes más poderosos lo has visto yo en el desierto como si la visión es más profunda lo has visto yo en el desierto la unción más gruesa que ha caído en mi vida es en el desierto un momento difícil hermano porque muchas veces la gente comete el error de detenerse y hay gente que no se pueden detener porque el día que te detengas te vas a morir tienes que continuar y es muy impresionante yo escuchaste hablar del desierto tú dices que los mejores mensajes tú y yo han surgido en el desierto recuerda que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto dice que salió en el poder del Espíritu dice que salió en el poder fue que Jesús tuvo un encuentro con la misma gloria entonces gente que sale en el desierto y sale en vacío salen salen agolpeados salen maltratados salen como que dicen por donde que estaba metido ese varón porque dime en qué desierto que tú estabas si Jesús salió con gloria salió con poder entonces dime qué desierto te has convertido tú porque hay gente que yo vivo que se convierte en el desierto si entonces como el tiempo ha pasado mucho y la gente ya tú le tocas algunos puntos muy importantes y hay una última razón que yo quiero escuchar que si la dejaste de última porque yo creo que es muy importante ¿cuál es esa razón? la cuarta razón por la cual Dios te mete el desierto Dios te mete el desierto para llevarte al nivel y a la capacidad de tú poder recibir lo que Él tiene para ti wow si está bueno o sea la cuarta razón es que Dios necesita llevarte al nivel y a la capacidad que tú necesitas para tú recibir lo que Él tiene para ti entonces Dios dijo a este pueblo yo no puedo entregarle lo mío tan fácil vamos a meterlo al desierto pero cada vez que Dios metía al pueblo al desierto el pueblo se rebelaba contra Moisés y se rebelaba contra Dios por eso Pablo dice en romano que Dios mató a los que no creyeron en el desierto por eso es que la Biblia dice que solamente la cuarta generación entró al desierto las otras se quedaron en el mismo desierto wow si Pablo habla claro sobre eso en romano solamente la cuarta generación una generación que tal vez no conocía había conocido de oído de los niños que habían crecido y los que no creyeron en el desierto Dios lo mató entonces Dios te mete al desierto en el desierto se te entrega la capacidad se te entrega el nivel que tú necesitas para tú recibir lo que Dios tiene para ti esa cuarta generación que pasó por el desierto que tal vez no se reveló como las demás generaciones fuera la que heredaron la tierra prometida cuál era la tierra prometida la tierra de Canaán la tierra que fluye leche y miel la tierra que fluye leche y miel porque era una tierra que iba a ser fértil para la siembra iba a ser buena para criaderos de ovejas de vacas iba a ser buena para lo que es apicultura criaderos de abejas etcétera Dios le había prometido una tierra bendita una tierra buena entonces Dios necesitaba meterlo al desierto para en el desierto capacitarlo para el mismo desierto llevarlo al nivel que Dios necesita que ellos estén para poder recibir lo que Dios le había prometido a ellos o sea hay gente que no han podido recibir porque todavía no están capacitados Dios mío tocaste un punto muy importante que tú dijiste que Dios no entrega lo suyo fácil no ahí no y por qué bueno uno de mis desiertos que yo viví fue la soltería espera que Dios mío que es lo que tú me dijiste a mí los solteros cogen pila de lucha ay muchachos uno de mis desiertos fue la soltería ay 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 prácticamente todo el tiempo bueno como 10 años 11 años soltero que me convertí proceso y yo me metí en batalla yo decía vas acá pero señor pero mira fulano se casó fulano se convirtió ayer y se casó ya pero y fulano mira también y lo mío cuando es ay y Dios ahí entonces yo yo a veces me revolteaba a veces como que me ponía bravo con Dios pero decía yo no puedo vivir sin ti Dios haz lo que tú quieras conmigo y yo veía gente que llegaban últimos que yo y Dios le daba a su boda yo para cuando yo con un megáfono predicando tremendo pero Dios me hizo ver que en el desierto se paga un justo precio si Jacob tuvo que orar tuvo que pagar un precio por la mujer que él quería incluso dice que la mujer que él quería era Raquel lo engañaron y tuvo que y tuvo que le dieran a Lea y tuvo que trabajar otros 7 años más para que le den a la mujer que él quiere o sea hay un precio que hay que pagar por cada bendición que tú necesitas Dios no le da nada a nadie es gratis hasta mismo a darle 10 a Adán si no trabaja no lleva entonces hay gente que se convierte en hoy y piensan como que esto esto en Dios es como el jugo instantáneo yo no sé bueno no sé si en su país hay eso usted tal vez multimillonario usted no usa eso pero aquí en República Dominicana recuerdo que había algo llamado suite bueno existe todavía jugo ya sí los jugos de sobre usted agarra un jugo ya lo mete en un recipiente con agua el jugo del mismo sobre dice la cantidad de agua un litro que usted necesita tener de agua luego introducir lo que es el contenido menearlo con una cuchara y tiene jugo jugo instantáneo hay un café también instantáneo usted lo dice rápido usted lo hace rapidísimo entonces hay personas que piensan que esto es jugo instantáneo que esto es café instantáneo excuse me my brother lo siento por ti mi hermano esto no es jugo instantáneo todo lo que tú necesitas aquí necesitas pagar un precio por ello entonces yo escuché que hablaba de desierto ya que tenían quizá otro pensamiento ya que la gente ha maltratado el desierto de la manera incorrecta todo lo que tú pasas en el desierto pasa un procesito si hay que pagar un precio hay que pagar un precio para que tú valores las cosas claro lo que tú dijiste para que tú valores porque hay personas que no están capacitados todavía que Dios necesita dejarlo en el desierto todavía Dios necesita dejarlo ahí ¿por qué? porque por ejemplo en mi caso yo decía señores ¿por qué yo no me he casado? pero tal vez Dios sabe que si me hubiese entregado mi pareja en el tiempo que yo la estaba viviendo lo cual no estaba capacitado tal vez ante cualquier discusión o desacuerdo yo iba a decir quiero el divorcio Dios mío porque eso es lo que pasa cuando tú no tienes madurez pero cuando tú pagas el precio que Dios te da madurez en el desierto y llegan batallas a tu matrimonio llegan batallas por lo que Dios te dio tú le dices bueno diablo aquí el que te va de la casa eres tú Dios mío yo duré 11 años solo tú me vas a quitar lo mío fácil así hay que pelear aquí ¿entiendes? pero cuando tú no pagas precio no yo quiero el divorcio yo no aguanto esa mujer o yo no aguanto ese hombre me voy a dejar de él entonces eso es lo que pasa con aquel que no paga precio pero la mujer que paga precio dice no este monte mío me lo dio Jehová y el que me lo quiera aquí está va a tener que enfrentarme con ayuno y oración diablo a lo que tú quieras que voy a subir para el monte y cuando baje de 7 días de ayuno voy a coger el piso y cuando me levantes el piso voy a coger la palabra pero tú y yo no nos vamos a enfrentar porque lo mío tú no me lo vas a quitar porque yo duré un tiempo pagando un precio por eso eso es cuando tú tomas desierto pero cuando tú quieres café instantáneo tú consigues lo que tú quieres y ante el primer ataque a la tiniebla eso se cae por tierra por eso que hay tanto divorcio por eso que tú ves tanto ministerio que comienzan a fluir y se cae y ya nadie lo conoce porque tienen café instantáneo pero no tienen desierto Dios mío esto es mi fortuna es muy fuerte que yo sé que la gente le va a gustar lo va a seguir compartiendo con más personas porque yo sé que el señor le habla a muchas personas así que paga el precio en el desierto sí no elija café no elija café café no procesalo bien uva instantánea si quiere aceite mochaca tu lindas sí si quiere uva tiene que procesar la uva para sacar el vino Dios mío este hombre de esta tierra mi gente así si tú te quieres casar paga el precio sí para que aprendas a valorar lo que el señor te bendiga cuatro razones cuatro razones así que por la cual Dios te mete en el desierto así si si quieres vivir en el desierto y quieres recibir bendiciones y quieres recibir gloria y quieres recibir la tierra prometida pasa tu desierto no me agarre un uva y un carrito no pasa tu desierto sí Dios te bendiga yo te voy a te pido que te suscribas al canal de la incidencia cristiana y el segmento conociendo el mundo espiritual activa la campanita y ponte abajo en los comentarios una de las razones que más te impactó de este video estuvo con usted infinito Cristo Flaquín tu hermano evangelista Dios me des blanco hacemos el llamado a que te suscribas a la plataforma excelencia cristiana comparte este video con alguien con un primo con una familia háblale a alguien acerca de Dios y conviértete un colaborador del reino de Dios evangelista Dios me des blanco como ya le decimos si alguien nos quiere contactar nos quiere seguir nos pueden seguir en Instagram como evangelista Dios me des blanco también nos pueden seguir en YouTube como evangelista Dios me des blanco a la vez en Facebook la página de Facebook evangelista Dios me des blanco si alguien se quiere poner en contacto con nosotros directamente estamos en el WhatsApp como en el 1-809-323-9245 1-809-323-9245 Shalom Adonai que te bendiga que te bendiga